Y muy buenas las tengan amigos de Youtube, yo soy Gandai69 en este nuevo gameplay de Terraria Bueno en realidad es un pequeño corto de noticias Ayer quedé en subir 3 videos y bueno pues falló mi programa otra vez y no los pude subir Pero, aquí respondiendo algunas preguntas y dando unas noticias nuevas que de verdad me sorprendieron bastante Ya que no me lo esperé, estaba revisando, bueno para empezar, la primera noticia Estaba revisando la página en inglés de Terraria donde ponen los datos y toda la cosa sobre Terraria Entonces me decidí checarla hoy porque estoy checando cuando salga la actualización de Android Como sabemos solo ha salido para iOS y es como una versión de prueba Entonces he estado pendiente en esa página para ver si sale un día de estos en la tarde, en la noche Siempre reviso esa página Entonces la estaba revisando y hoy me fijé que dice junio 2014 hard mode Entonces que nos está diciendo esto, que vamos a tener un hard mode posiblemente en junio, julio tal vez Y bueno pues que emoción, que emoción que ya vaya a salir y al parecer va a salir primero para Android e iOS al mismo tiempo Como les digo, las versiones de iOS son de prueba Así que al parecer la espera ha llegado a su fin Pronto tendremos nuestro gran y querido esperado hard mode Así que bueno, esa es la primera noticia El segundo me preguntaron como rayos hice para tener mi espada de la noche en demoniaco Bueno pues para las personas que no sepan como cambiar el estatus de sus armas Vamos a agarrar aquí algún arma que no tenga algún estatus ¿Qué será? ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué puedo agarrar? El cañón de huevos, ahí está El cañón de huevos creo que no se puede Vamos a checarlo Bueno este podría ser arco demoniaco como vemos Es un arco normal Sin estatus ni nada Puedo hacer Creo que aquí tenía algunos cofres para vender Para tener algo de dinero 10 cofres No era lo que buscaba Bueno vamos a vender Vamos a buscar cofres para vender Bueno les decía Y bueno la verdad me emocionó mucho esa noticia La de que vamos a tener hard mode La verdad se los dije Solo faltaba esperar Yo sentía que ya iban a llegar en estos meses el hard mode Porque la verdad ya se había tardado mucho Y pues que valga la pena la espera También vi que había el mazo oscuro El mazo demoniaco creo que es Es para activar creo que el hard mode Así que bueno pues al parecer Todos los indicios que nos están dando Nos quieren que ya el hard mode está A la vuelta de la esquina Entonces Atentos Atentos a cuando actualice su terraria Atentos a la actualización Si no son Si no lo han comprado Pues bueno Yo estaré pendiente del día de la actualización Y pues ya saben Ustedes rapidito van a saber Voy a subir videos sobre la actualización Y toda la cosa Entonces por ahora solo dice que No dice fecha exacta Solo dice julio Junio Entonces bueno pues Ya nos dieron por lo menos Un mes Un mes donde Donde podría salir Esta gran actualización Esperada El hard mode Y Que es algo increíble No o sea Así dice literal Hard mode Increíble Ya lo que queda para esperar Entonces me emocionó bastante Me emocionó bastante Y como les digo Pues ayer estuve fallando mi internet Estuve fallando mi programa De verdad Todo lo que pudo haberme fallado Me falló Y pues ya no pude subir el video Desgraciadamente Que me enojó bastante Y bueno pues al final Que más pude hacer No pues nada Entonces También me pidieron mostrar las mascotas Ahorita las voy a mostrar Primero vamos a ver esto Lo del arma Bueno este Lo elegimos Escogemos aquí Al duende este Y lo ponemos aquí Donde está este cuadrito En este cuadrito Podemos cambiar las estadísticas De nuestras armas Pero ojo Aquí dice Precio de venta 36 de plata Eso no es lo que les cobra Tienen que darle Allá Y como ven Cambia a 1 de oro Es lo que va a cambiar Para darnos el siguiente nivel Entonces puede ser así Bueno o malo Entonces vamos a ver Como nos sale esta vez Y dice superior Como ven Ha cambiado el precio Incluso Ven 2 de oro Pero la venta Es solo un porcentaje Entonces aquí tenemos 7 de daño más Si lo volvemos a poner Es agil y se vende A 48 de plata Pero lo vuelvo a cambiar Y vemos que Para volverlo a cambiar Me sale 2 de oro Entonces esto funciona así ¿No? Y lo pueden hacer Las veces que quieran Hasta que ustedes O se les acabe El dinero O pues Ya Letárgico Aquí está Cagado Bueno Asesino Está un poco mejor Bueno hasta que ustedes decidan Bueno este me gusta Aquí vemos el demoniaco Así que pues A mi me gusta el demoniaco O el legendario Son de los mejores Bueno pues así es la Forma de cambiar Este de El estatus ¿No? De nuestras armas Bueno vamos a las mascotitas De una vez Yo sé que algunos No conocen las mascotas Son nuevos en esto Así que bueno Estos son los invocadores Todavía no me quiero enfrentar Al devorador de mundos Lo estoy dejando Para el hard mode Ya que sabemos Que va a llegar Así que bueno Este La verdad estoy bien emocionado Con esa noticia Lo acabo de ver así Calientito Y si quieren vayan a verlo No me acuerdo de la página Solo pongo Terraria Android Y me sale La wiki Y la Gamepedia Creo que es Allá lo checo Allá es donde sube Más rápido la información Bueno aquí tenemos Las mascotas Esto lo considero yo Una mascota Aunque es una invocación O algo así Pero no hace nada Es como el hada Del hard mode Pero esta es nuestra Versión ¿No? Del pre hard mode O del Ace mode O como lo quieran ver ¿No? Entonces tenemos aquí Las 10 mascotas Hasta ahora Y si se preguntan Cómo hacerlas Me preguntaron No se hacen Solo una se hace Y ahorita les voy a decir ¿No? Espérense Bueno pues vamos a empezar Son 10 Tengo las 10 10 Me falta una creo El slime Ah el Ah no ahí está ya Bueno creo que son todas El corazón El corazón 3 Aquí ven a Cupido Si me falta Son 11 Contando la esferita Bueno Cupido ¿Cómo se consigue? Se preguntarán Bueno a Cupido Se consigue cambiando la fecha Ya tenemos un video aquí Donde cambió la fecha Febrero Y así simplemente Conseguimos a Cupido ¿No? Cambiando la fecha Y yendo a excavar Un poquito minerales Y encontrando Las piedras preciosas Como son el rubí El diamante Y todas esas cosas Bueno Mientras estás Rompiendo esas piedras Te sale el corazón roto Y bueno Te sale un montón de veces Así que no es nada Difícil encontrarlo El siguiente Viene siendo Este Por cierto Cupido No hace daño Este es una invocación Que te consume Cierta cantidad de magia Y se supone Que alumbra un poquito Como ven Está alumbrando Disculpen las letras Apriete mal eso Ya se quitará Bueno Alumbra un poco El siguiente En el mapa A veces no te sale Cualquiera de las mascotas Te puede salir en un mapa O a veces hay que ir a buscarlos En otros En esta ocasión Me salió la suerte De encontrar todas En este mismo mapa Lastimosamente No se grabó Los días que lo encontré Así que bueno Pero que más daño Este de la abeja Igual lo solemos encontrar En el Ah por cierto La lechuga Te lo puede llegar a dar A dropear Las plantas carnívoras Tiene un 1.5% De que te lo dropee Esto igual Las abejas Te lo pueden llegar A dropear Igual tienen el .5% Es una avispa Como podemos ver Albina Bueno pues Esta Te la encuentras Igual en la selva Un poco más profundo Suelen estar En los cofres de oro A ver Vamos a cambiar Todos estos Ya vimos Bueno la galletita Esta blanca Invoca el slime Joven Es un slime blanco Creo que en ello Salen colores Pero bueno Aquí en android Salen blancos Yo creo que Para no confundirnos Ahí pasa el panadero Bueno pues Este se encuentra Igual En las En las cuevas En las grutas En los cofres Todas se encuentran En cofres Exceptuando Las de Los días festivos Entonces Esta que vemos Es una esfera Navideña Esta invoca A la duende A mi novia Como vemos allá Es una duendecita Esta hace 1% de daño Al igual que La avispa Hace daño Si no me equivoco El slime no hace daño Bueno pues Esta se encuentra Talando árboles En la fecha De diciembre Recuerden Cambien su fecha De su teléfono De su tablet A diciembre Vayan talen unos árboles Y les va a salir Casi enseguida El hombre lobo Se encuentra igual En cofres Este se puede Encontrar En cualquier parte Del mapa Este La máximas Te lo puede Te lo puede Llegar a dropear En los murciélagos Pero tienen Creo que El .2% Es mucho 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 Muy raro Que te lo lleguen A dropear Yo me lo encontré En un cofre Así que bueno Este es El zombie Que igual es uno de mis favoritos El cerebro Me lo encontré En la selva Así que bueno Pues váyanse a la selva A investigarla Yo me lo encontré En un cofre Dorado No estaba en templo Así que bueno Ya saben Y por último Al favorito de Android Y este Que les dije Que lo iba a dejar Al final Este es el favorito De Android Es nuestro Android Verde Nuestra mascota Que sale de un celular Gracioso ¿No? Y bueno pues Este es exclusivo De Android Si tienen un IOS No les va a salir Y bueno pues Este el último Lepechune Que tiene una Característica Bastante peculiar Que es la de Soltarnos dinero Ahorita van a ver Este se hace Recogiendo arcoiris Y bueno se preguntarán Bueno como consigues Arcoiris Muy simple La verdad Muy simple Simplemente tienes que Cambiar tu fecha A marzo Vean ahí Estás soltando dinero Cuando se queda atascado Por alguna razón Empiezas a soltar dinero Este de Este personaje Se consigue con arcoiris Los arcoiris Se consiguen cambiando La fecha A marzo Si no me equivoco Y bueno Simplemente cambias la fecha Empiezan a caer arcoiris En tu mundo Y pues con solo 5 Logras hacer Esta olla de oro Que te dropea Que te trae como mascota A la pechuna Y bueno Esas son las mascotas Que hay hasta ahorita Como les digo Al parecer Va a haber más mascotas En la actualización Que viene Van a haber más cosas Entonces Esperemos una gran actualización Que valga la pena Que al parecer Como les digo Salió la noticia De que va a salir Hard Mode Estoy muy emocionado Por eso Y bueno Pues eso es todo por ahora Yo soy Gandaya69 Yo me despido Yo sé que no hicimos Gran cosa Como últimamente Está pasando en mis videos Pero bueno Entiendan Se me han quedado Corta las ideas Para hacer No quiero construir Aquí los Los ¿Cómo se llaman? Los Fanart Este mapa Entonces como que un fanart Tampoco se ve tan bonito En un mapa ¿No? Entonces Bueno pues Voy a tratar de hacer cosas Que sean útiles Como la fábrica En la que estamos O el domo de la muerte De aquel lado Entonces Bueno pues Espero les esté gustando Los videos Yo me despido por ahora Yo soy Gandaya69 Hasta la próxima Bye Recuerden suscribirse Si no están Estoy muy feliz Ya somos 61 Ya son 61 personas Que me están viendo Bueno Un promedio de 30 40 personas por video Pero pues Lo ven ¿No? Eso es lo que me agrada Que ven los videos Si les gusta Y comentan Y todo eso Entonces pues bueno Yo me despido por ahora Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!